Hola amigos, les habla Ju, este es un nuevo capítulo de Elite Game y hoy les voy a enseñar cómo vamos a jugar Galaga. Galaga es uno de los juegos más antiguos, digamos, como de los juegos retro y es uno de los más simples, pero a decir verdad, decir de los simples es uno de los más populares por el hecho de que puedes jugar por horas. El chiste está en destruir unas, como quien dice, navecitas alienígenas que están tratando de matarte y el chiste es que no dejes que te maten, te van a dar bonus, haz puntos si puedes y ya, básicamente nada más tienes que romper tu récord. Está súper padre, pero nada más te dan tres vidas, así que si tú quieres pasar todo el juego, tienes que ser muy rápido porque las navecitas o los alienígenas van a empezar a dar vueltas y van a empezar a volar como unos loquitos, a ver si alguien tiene buenos recuerdos conmigo. Entonces tenemos la vida de ahorita, es la primera y ahí tenemos en la esquina otras dos navecitas, o sea que tenemos otras dos vidas, no es esta. Hay que tratar de matarlo cuando estén así volando antes de que se corre, porque es más fácil que no... Entonces nos falta aquí después, como ves, que ya empezaron a volar y nos vuelan por abajo. Entonces se van a bajar como digamos por atrás de la pantalla y van a salir de nuevo en frente de aquí hasta que dan la vuelta. Así que ten cuidadito porque así, luego nos matan por atrás. Tenemos este nivel de muchachito, ay, ya se puso azul. Cuando se ponen así se ponen bravos. Entonces ya vamos al segundo nivel. Entonces ya vamos al segundo nivel. Entonces van a lanzar segunditas entre los primeros que bajan. Entonces dale un poquito y luego te muevo. Entonces ya vamos a ir ¡Ay si hay unaения disponible! Así me atrapó. Ok, aún tengo otra vida. Así, ya se puso bravo químico. Estos se ponen bravos. ¿Y bien? ¿Cuándo ponen? ¡Ay! ¡Ah! ¿Qué maletas? ¿Qué te acaso lo me matan? Pero bueno, tenemos que ver. ¡Qué maletas! ¡Uhú! ¡Y esto! Ahora este es el bonus que les digo. Es difícil tratar de matarlo lo que puedan. ¡Uhú! Bueno, faltaron de dos. Y... Esos los que se ponen bravos que les tienes que dar de ahí. Bueno, ya se acabó. Y voy a tener que tener mucho cuidado. O consigo otra vida o me matan. Porque ya nada más tengo que ir. O sea, no tengo ninguna sola. Muero ya. ¡Ay, cuánto duro! ¡Oh, pero tengo otra vida! No sé en qué momento me la gané. Pero me la gané. Bueno, me dieron otra oportunidad, pero la tomé solo por un segundo, amigos. Entonces, esto fue un capítulo cortito, pero les quería mostrar. Me encanta jugar todo tipo de juegos, pero también los clásicos merecen la pena un video. Así que hay que darle su espacio. Suscríbanse. Aquí estamos para cualquier otra cosa. Sí, ya puse una... Aquí abajo les dejo toda mi información. Suerte y nos vemos para la próxima.